Más de 50 perros mueren al año tras ser envenenados en los parques de Zaragoza. A la luz de estas cifras se ha puesto en marcha una iniciativa en la que un perro antiveneno velará por la salud pública en los parques de Zaragoza. Albatros Alba para los amigos es el perro antiveneno que dentro de unos días se encargará de rastrear los parques de Zaragoza para detectar posibles cebos con veneno y evitar así la muerte de los animales. Este perro de dos años y medio fue rescatado del Centro de Protección Animal de Zaragoza. Alba es un gran trabajador al que se le ha enseñado a encontrar las sustancias tóxicas mediante el juego. Bueno, pues es a través del instinto de caza y presa, como os he dicho anteriormente, es a través del juego. El perro se le enseña a detectar una sustancia y es tan simple como que al enseñarle el olor de esa sustancia que queremos buscar, pues darle una pelota. Bueno, tiene que ser un perro que tenga bastante instinto de presa y bastante instinto de caza. Él reúne esas condiciones. Bueno, pues fue abandonado y lo vimos y así de claro, sale, vimos, es un gran trabajador y lo recogimos y a trabajar con él. Esta iniciativa ha sido acogida con los brazos abiertos ya que asegura la protección de los ciudadanos. Es un servicio para, creemos, muy bueno para los ciudadanos, para la protección de los ciudadanos, para que estemos tranquilos, tanto los que tenemos mascotas como los que tienen niños, como abuelos, indigentes o personas que en un momento dado, pues pueden coger ese alimento. Además, este viernes se ha inaugurado un gimnasio al aire libre en el Parque del Agua de Zaragoza, el cual cuenta con más de 400 metros cuadrados y 20 máquinas, entre ellas una bicicleta con una característica muy especial. La primera bicicleta que se instala en Zaragoza donde puedes cargar tu móvil, o sea, tu propia, la energía que produces con el pedaleo, permite cargar el móvil, la iPad o lo que sea, o sea, que eso también, el que quiera aprovechar, pues también se va a poder hacer. Creo que eso lo iremos extendiendo. Por otra parte, este próximo fin de semana, los dos parques más grandes de la ciudad, el Parque del Agua y el Parque Grande, José Antonio Labordeta, celebrarán sus fiestas anuales con más de 150 actividades, la mayoría de ellas gratuitas. Gracias.